Estamos en directo aquí en la ciudad de Panamá, en el Aeropuerto Internacional de Ocumén, haciendo escala para llegar a la ciudad de Santiago de Cali, y de haber cubierto el Mundial Feminino Sub-17 de la FIFA que se realiza, que sigue todavía disputándose en República Dominicana. Hoy precisamente arrancan las semifinales. La primera de ellas, Corea del Norte, enfrentará a Estados Unidos, dos selecciones que están llamadas a ser importantes, a tener un gran papel, a ser, por qué no, finalistas y pensar más allá y ser campeonas de este torneo. Pero el destino, los cruces, quisieron que se enfrentaran en las semifinales. Doble campeona del mundo en esta categoría, Sub-17 de la selección de Corea del Norte, y una selección de Estados Unidos que quiere revalidar su poderío en el fútbol femenino en todas sus categorías. Hoy, a las 6 de la tarde, en el estadio Cibao Fútbol Club, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la segunda sede que tiene este Mundial Feminino Sub-17 de la FIFA, se van a enfrentar. Y se puede esperar un gran partido, la verdad, por qué no pensar en que no se definen los 90 minutos y tengan que llegar hasta la definición en el punto penal, porque Corea del Norte viene haciendo las cosas muy bien. Recordemos, Estados Unidos pasa segunda en el grupo B, que era donde estaba Colombia, España, que está en otra semifinal, y bueno, Corea del Sur, que al final poco o nada hizo, del igual que la selección Colombia. Pero Estados Unidos tiene con qué, ha luchado, tiene una gran jugadora, es el caso de Kennedy Fuller, la número 10, y en Corea del Norte tenemos a Ilson Choi, a la goleadora, a una de las goleadoras, Ilson Choi, recordemos figura en el Mundial Sub-20 femenino que se disputó en Colombia, además bota de oro. Y tienen a la goleadora, a la número 11, cuatro goles en este torneo, comparte posiciones, o comparte el podio más bien, con Pau Comendador, que tiene también cuatro goles en la selección española, y una jugadora que ya no está en el torneo es nigeriana, también tiene cuatro goles, veremos si la suerte le impide, digamos, a Pau Comendador y a la jugadora de Corea del Norte anotar más tantos y de pronto quedarse con el podio de este Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA. Entonces, ese es el primer partido, a las 6 de la tarde, hora colombiana, jugará Corea del Norte frente a Estados Unidos, y el jueves 31 de octubre, el día de Halloween, ya lo hemos dicho, veremos si es el día de las pesadillas para una selección, se enfrentará España, vigente campeona del mundo en esta categoría, en la Sub-17, recordémoslo dejando en la final, el pasado Mundial a Colombia, frente a la selección de Inglaterra, ya lo habíamos recordado en otro video, que se han enfrentado en campeonatos europeos, en el clasificatorio europeo, tuvieron la suerte, o la fortuna, no sé, o el infortunio, de encontrarse, y saben más o menos a lo que juegan, dos grandes selecciones, una que quiere revalidar su título, nadie ha conseguido tres coronas en esta categoría Sub-17 femenina, España lo quiere hacer, a través, o al mando más bien, de Kenio Gonzalo, que es el técnico de la selección española de fútbol, y una Inglaterra que llega con más ganas que con fútbol, hay que decirlo así, porque Inglaterra estaba cayendo, dos goles por cero, frente a la selección nipona, esto en los cuartos de final, en Santiago de los Caballeros, y al final, remonta, o bueno, empata el partido, y lo remonta en la definición del punto penal, cuatro goles por uno, terminó ganando la selección europea, ante la asiática, seis de la tarde, pero jueves 31 de octubre, todos los resultados, todo lo que suceda, aquí, en Deportes sin Tapujos, porque estamos pendientes siempre del fútbol femenino, y del mundial, que se realiza en República Dominicana, el mundial femenino Sub-17 de la FIFA. Gracias.